Agradezco el arropamiento que hoy nos da el Comité Directivo Municipal de Mazatlán, a su presidente, don Héctor, muchísimas gracias. Por supuesto, agradezco a don Héctor, a don Marcos, perdón, una disculpa, estaba aquí. También agradezco, ahora sí, a nuestro presidente del Comité Rosario, Jesús Héctor Rivera Cárdenas, a nuestro regidor de FIDE Mazatlán, Martín Pérez Torres, a nuestra regidora de Concordia, mi amiga Felicitas. Saludo también, quiero saludar aquí al maestro exdirigente del Comité Directivo Estatal, a mi amigo Sebastián Zamudio. Quiero agradecer también la presencia de Aurelio Casillas, el presidente del Comité Directivo de Esquinapa. En verdad que me da mucho gusto que me estén arropando todos ellos aquí en esta conferencia de prensa. Esta es una dinámica que traemos todos los miércoles, es conferencia de prensa en el Comité Directivo Estatal allá en Culiacán. Sin embargo, la dinámica que vamos a estar haciendo es estarnos moviendo en el norte, en el centro y en el sur. Y hoy nos tocó en el sur. Yo decidí, bueno, decidimos entre todos invitar a los presidentes de los comités directivos municipales de los de acá del sur y a los regidores para que la ciudadanía sepa que hay regidores en Concordia, en el Rosario, en Esquinapa y que hay representantes de Acción Nacional en los Cabildos. Es muy importante que sepa la ciudadanía. Voy a empezar con el tema que traemos en esta ocasión, el tema principal. Sin embargo, estoy abierta a cualquier pregunta. Estamos abiertos para cualquier regidor, Mazatlán. Creo que sí le van a preguntar al regidor aquí de Mazatlán, a su servidora o a cualquier regidor o presidente del comité si quieren saber algún tema de los diferentes municipios. En verdad, empiezo con el tema. Estamos muy preocupados por el tema de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Quise traer este tema a la conferencia de prensa por un tema que surgió en el Congreso del Estado que creo que están confundiendo a la gente los mismos morenistas, como siempre, mintiendo, mintiendo, mintiendo y es necesario aclarar. Sin duda, seguimos firmes en la decisión tomada por los diputados federales de Acción Nacional y los diputados federales de Vapor México y también, claro, nuestros hermanos del Movimiento Ciudadano. La decisión de no aprobar la reforma eléctrica, sin duda, fue una decisión correcta. Exigimos al gobierno federal que dejen de justificar su incapacidad en el tema de la electricidad, responsabilizando, como siempre, a los gobiernos anteriores o, en este caso, a los diputados que no aprobaron esta ley. Simplemente no la aprobaron por ser una ley, hay que decirlo, regresiva, destructiva, contaminante y que pone en riesgo el abasto de la electricidad. En Sinaloa, compañeros y compañeras ciudadanos, apenas empieza la temporada de lluvias y miles de sinaloenses hemos sido afectados. Hay gigantescas cifras, lo dicen las estadísticas, que se dedican al giro restaurantero, a los empresarios, simplemente a las tienditas y que han sido afectados por estos apagones que la Comisión Federal de Electricidad no atiende. Eso sí, son muy buenos para cobrar. Definitivamente es algo que nos está afectando, es algo que nos está afectando sobre todo a nuestra tranquilidad, pero sobre todo, compañeros, al tema de nuestro bolsillo. Sin duda, la Comisión Federal de Electricidad no resuelve, resuelve a medias. A veces nos preguntamos, nos preguntamos, ¿quién le va a responder a esos empresarios que se le ha hecho perder, que se le echó a perder un freezer lleno de alimentos? ¿Quién no responde por esos electrodomésticos que ya no funcionan después de estas descargas que pasan cuando está lloviendo, en el caso de la temporada que estamos pasando ahorita? Y nuestro señalamiento, nuestra postura, decimos, en Acción Nacional estamos al lado de la sociedad y lo que promovemos y buscamos es una iniciativa de ley que impulse la competencia en la generación de energías limpias y renovables para que los ciudadanos paguen menos de luz. Que se apoye con los paneles solares para la generación de energía en consumo básico de casa, habitación, para actividades agrícolas y ganaderas, para que la gente pague menos en su recibo de luz. Ya basta, ya basta, dice Acción Nacional, de justificar y de demagogias que los ciudadanos de verdad ocupamos acciones concretas, acciones reales. Ese sería el tema principal del día de hoy. También quiero decirles que en la Acción Nacional estamos trabajando. Acción Nacional, sin duda aquí en Mazatlán, es uno de los municipios más activos que tenemos en el Estado. También estamos trabajando muy fuerte en Ahome, estamos trabajando muy fuerte en Culiacal. Y seguimos, seguimos directo con la sociedad. Hace una semana hicimos un video, vamos a estar recorriendo los diferentes sectores. Esta vez nos tocó pesca, vamos a ir con el sector agrícola, con los diferentes sectores de la sociedad para que vean que Acción Nacional sí está cerca de los sectores y que sí nos interesa llevarle soluciones. Sería todo de mi parte, estamos abiertas a las preguntas. Sí, Presidenta, buenos días.